El diario de los nicaragüenses. El diario de los nicaragüenses. El sector agrícola y agropecuario del país vivió uno de los peores escenarios por la falta de lluvia. Un aproximado de 2.500 cabezas de ganado murieron por la sequía. De igual manera, el ciclo agrícola se vio afectado, sobre todo la producción de arroz, maní y frijol. El 10 de abril, el Pacífico de Nicaragua se encontraba en alerta roja a causa de un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richer. Los municipios más afectados fueron Agarote, Matiare y Managua. Seis meses después, el país vuelve a recibir otra sacudida. 7.4 grados en la escala de Richer fue la magnitud del terremoto del 13 de octubre. ¿Cayó o no un meteorito en Managua? Es la interrogante que permanece latente en el país. La noche del 6 de septiembre se escuchó una explosión. Y sin el avistamiento de una estela, el gobierno de Ortega anunció apresuradamente que un meteorito había caído en los predios vacíos de la Fuerza Aérea. La teoría fue descartada por varios expertos ciudadanos y hasta por la misma NASA. Lluvias, inundaciones y deslaves también formaron parte de los acontecimientos en este 2014. En la isla de Ometepe, una niña de 5 años falleció producto de un deslave en el volcán Concepción ocurrido el 8 de octubre. Luego sucedió otro alud en Managua, en el barrio 18 de Mayo, donde perdieron la vida 9 personas. Otra de las noticias que ocupó los titulares fue el accidente ocurrido en una mina de oro en el Cerro El Comal, en Bonanza, el 28 de agosto. 27 mineros quedaron atrapados, de los cuales 20 fueron rescatados y 7 quedaron desaparecidos. Un hecho similar se vivió en Chinandega el 25 de noviembre. Cuatro mineros artesanales murieron tras un derrumbe. En el último mes del año, una embarcación pesquera con 50 pasajeros naufragó en las aguas del Mar Caribe. 31 personas lograron sobrevivir, 7 continúan desaparecidos y 2 fallecieron. La construcción de un canal interoceánico por Nicaragua continúa generando mucho revuelo en este 2014. Veamos por qué. ¿Cómo han avanzado los planes de construir un canal interoceánico por Nicaragua? El 7 de julio, HKND Group, empresa concesionaria, presenta la ruta seleccionada, la ruta 4, desde la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe, hasta la desembocadura del río Brito, en el Pacífico. En septiembre, la empresa china informó que la construcción de esa obra costará 50 mil millones de dólares, 10 mil millones más que lo calculado por el gobierno sandinista. El 20 de noviembre, en un reporte de avances del proyecto del Gran Canal, se anunció que el 22 de diciembre empezaría la construcción de las obras, sin presentar conclusiones de estudios de impacto ambiental y compartiendo información de forma muy discreta. Precisamente esa falta de datos llevó al Grupo Cocivolca, una plataforma de organizaciones científicos y técnicos, a realizar una serie de foros en los que presentaban resultados de estudios independientes y se señalaron las grandes implicancias y riesgos que la obra tendrá sobre el medio ambiente, el país entero y su población. Marchas y protestas fueron también palabras claves. Miles de ciudadanos nicaragüenses, en especial campesinos habitantes de las zonas afectadas, se manifestaron en contra de la construcción del canal, principalmente por las expropiaciones de tierras. Fueron más de 10 marchas en el interior del país y una serie de plantones, siendo el despliegue mayor el 10 de diciembre en la capital, en el que participaron unas 5 mil personas, a pesar de que la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio de Transporte pusieron trabas para que buses de los departamentos no lograran llegar a la concentración en Managua. En 2014, muchos escépticos aún dudan de la viabilidad y rentabilidad ambiental y económica de la obra. Otros critican los procedimientos que se han llevado a cabo para concretarla. También se preguntan si hay intereses ocultos y cuáles son. Mientras, del otro lado, algunos celebran y creen que el canal será una realidad que significará la salida definitiva de la pobreza de la nación. Pero al final, aún son muchas las preguntas que quedan sin respuesta y dejan espacio a la especulación. La reina de las anfetaminas, el tal caso, Operación Sur, el caso de la masacre del 19 de julio. Esto y más a continuación en este recuento de los casos judiciales y sucesos más destacados del 2014. Para este 2014, uno de los casos más sonados fue el que implicó a Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Pahuaga. Pese a que la acusación fue admitida desde septiembre de 2013, en todo el año nunca se dio fecha de inicio a tan esperado juicio. Montealegre, Pahuaga y Bendaña fueron acusados de estafa agravada y ofrecimiento fraudulento en perjuicio de las hermanas Teresianas. La suma de reclamo ascendía a 526.433.18 dólares correspondientes a dos certificados de inversión y los intereses correspondientes. Decenas de trabajadores de Almori BPO, Call Center y de inversiones Almori S.A. demandaron a Montealegre por el incumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales. El monto total de las prestaciones de los trabajadores afectados ascienden a un total de 9.406.614.12 córdobas. Tanto para este caso como para el caso de Bendaña, Montealegre y Pahuaga, no hubo fechas de juicio, según la Fiscal General de la República de Nicaragua, Ana Julia Guido, porque aún se espera que los jueces las programen. Para este 2014, la policía a nivel regional se comprometió a luchar contra el narcotráfico y es por eso que se formó la Operación Diamante, cuyo objetivo principal fue la desarticulación de estructuras del narcotráfico. A nivel nacional se han capturado más de 20 personas, las cuales han sido acusadas por crimen organizado y transporte internacional de droga en perjuicio del Estado de Nicaragua. En los departamentos de Rivas, Granada y Carazo, comenzó un operativo con el fin de desarticular las estructuras de narcotráfico en la parte baja del país. Se trató de la Operación Sur. El operativo fue dividido en dos. Operación Sur, la cual tuvo como resultado alrededor de 29 acusados de narcotráfico, lavado de dinero y transporte internacional de drogas. Y Operación Sur 2, o Temis, en la que 26 personas fueron acusadas por crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico. La guatemalteca Tania Solís Castillo, mejor conocida como la reina de las anfetaminas, era una de las mujeres más buscadas por la Interpol a petición de Nicaragua. Solís fue señalada de ser la jefa de una red de traficantes de anfetaminas al nivel centroamericano e incluso de haber traficado droga hacia Estados Unidos. En septiembre de este año, Solís fue declarada culpable por los delitos de crimen organizado, transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas en perjuicio de Nicaragua. Uno de los casos que conmovió al país entero fue el de la masacre del 19 de julio. El pasado 19 de julio, en el norte del país, en Ciudad Arío y San Ramón, cinco personas fallecieron y más de 40 personas resultaron heridas después de un ataque con pieras y balazos a los buses de la caravana saninista que regresaban de la capital luego de celebrar el 35 aniversario del triunfo de la Revolución Saninista. Muchas personas criticaron el hecho de que la Policía Nacional no brindó avances de las investigaciones, mientras ciudadanos de la zona donde ocurrió el hecho reportaban allanamientos y capturas ilegales como en una especie de cacería de opositores al gobierno. Al final, las autoridades presentaron 12 personas que fueron declaradas culpables de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinado y lesiones gravísimas. El pasado 8 de abril, la doctora Karina Peña López falleció en las instalaciones del Hospital Salud Integral. Sus familiares de inmediato atribuyeron la causa de muerte a la inteligencia médica del centro. Después de continuas insistencias por parte de Mayra Cristina López, madre de la fallecida, finalmente se realizó un proceso judicial en contra de Teresa Cuadra, María Gabriela Ramos y Alren Romero, acusadas de homicidio imprudente en perjuicio de Peña López. Después de más de 20 horas de juicio, las acusadas fueron declaradas inocentes. Según el juez Ernesto Rodríguez, no fue comprobado de manera indudable que la muerte se haya dado bajo la responsabilidad de las doctoras acusadas. La credibilidad del sistema judicial de Nicaragua decayó enormemente con el famoso caso que fue denominado como tal caso. El 25 de febrero, Milton González, hermano del Pugil Román Chocolatito González, fue capturado con un paquete con polvo blanco que pesó 1,569 gramos y que según la prueba química aplicada en el lugar del hecho, se trató de cocaína. La Policía Nacional no hizo solamente una prueba en el laboratorio de criminalística, sino tres, las cuales al final, según las autoridades, arrojaron que el polvo blanco incautado a Milton González era talco y no cocaína. Por supuesta falta de pruebas, el juez archivó el caso contra González y todo esto provocó un profundo cuestionamiento a la credibilidad del sistema judicial penal de Nicaragua. Uno de los temas más destacados en las redes sociales fue el de los flecheros mataperros de carretera sur. En la zona, se encontraron varios caninos con flechas atravesadas en su cuerpo. La Policía Nacional inició una investigación, la cual nunca tuvo resultados. Seis personas fueron investigadas, entre ellas Carlos José Bendaña Mántica, hijo del comisionado en retiro Carlos Bendaña, David Cuadra y Gustavo Lugo Chacón. La policía, al final, no pudo acusar formalmente a ninguna persona investigada, ya que el caso quedó inconcluso. Sin encontrar culpables que fuesen procesados. ¿Cuáles son los sucesos de política más relevantes en este 2014? Veamos a continuación en el reporte. La Asamblea Nacional en este 2014 reportó un total de 37 leyes aprobadas, 306 decretos y 56 funcionarios ratificados. Los legisladores también aprobaron un monto de 658 millones 949 mil 296 dólares en decretos económicos. En este año se aprobaron reformas a las leyes que rigen a la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Asimismo, se envió con carácter de urgencia la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana para prorrogar la vigencia de las cédulas y disminuir el costo de las mismas. En julio de este año el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Liberal Independiente acordaron mediante un acto público el inicio de la unidad entre ambas agrupaciones con el fin único de derrotar a Daniel Ortega. Sin embargo, la alegría opositora no duró mucho, pues cuatro meses después el Partido Liberal Independiente liderado por Eduardo Montealegre decidió suspender las pláticas con sus homólogos aduciendo la falta de seriedad y coherencia en la cúpula nacional del PLC. Después de la fuerte actividad sísmica registrada en abril de este año, las autoridades de la Alcaldía de Managua anunciaron la demolición de la concha acústica ubicada en el malecón de Managua. La razón, según la municipalidad, fue de que la infraestructura presentaba severos daños ocasionados por agua acumulada desde su construcción y la intensa actividad sísmica de ese mes. Sin embargo, ese alegato dejó muchas dudas en la población, pues por más que intentaron derribar la estructura halándola con cables de acero por dos camiones, esta no cesó. La construcción de la fuente luminosa que suplantó a la derribada concha acústica duró más en construirse que en ser destruida. Fue inaugurada para el acto político del 19 de julio, que encabezó la pareja presidencial, y fue derribada un día después. Sin importar el gasto excesivo que implica armar, instalar y dar mantenimiento a las estructuras amarillas llamadas árboles de la vida, el gobierno de Daniel Ortega colocó a lo largo de la carretera panamericana norte 50 arbolatas más de las 44, que están ubicadas en distintas partes del centro de Managua, sumando en total 94 en toda la capital. Según investigaciones de la prensa y la prensa TV, las estructuras amarillas consumen alrededor de 20 millones 586 mil kilovatios hora de energía eléctrica cada año, lo que representaría un pago de energía eléctrica de unos 162 millones 629 mil 400 córdobas anuales. Pasamos de inmediato a las noticias internacionales. ¿Qué sucedió en todo el mundo en este 2014? El año 2014 para Hong Kong inició con una marcha de miles de personas pidiendo sufragio universal en la elección de sus dirigentes. Estudiantes se instalaron por varios meses en las calles principales de ese país. En octubre se dio un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Finalmente, los manifestantes tuvieron que regresar a casa. Habían conseguido una victoria mediática, más no la victoria real. Varias ciudades de Estados Unidos en el tercer día del año se vieron afectadas por una tormenta de nieve. Esta ola de frío también afectó las cataratas del Niágara. Iniciando el año, la realeza se vio envuelta en un escándalo. La infanta Cristina, hija menor del rey de España, fue señalada de blanqueo de dinero. Para Venezuela tampoco fue un buen comienzo. Protestas para exigir más seguridad, reclamar la falta de productos básicos y los altos precios de los mismos provocó una serie de enfrentamientos entre la policía y opositores al régimen de Nicolás Maduro. La ola de violencia dejó 43 personas fallecidas y la detención del líder opositor Leopoldo López. El 12 de enero, los católicos de Nicaragua reciben buenas noticias. El Papa Francisco anuncia el nombramiento de los primeros cardenales electos bajo su pontificado. Entre ellos, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes. Las protestas en Ucrania estallaron cuando el gobierno se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El 22 de febrero, el Parlamento de Ucrania destituyó al presidente Yanukovych, cambió la constitución y convocó elecciones anticipadas para el 25 de mayo. La guerra dejó un saldo de unos 4.300 muertos y cientos de miles de personas abandonaron su hogar. Otras de las noticias que dio vuelta al mundo fue la desaparición del avión de la aerolínea Malaysian Airlines, con 239 personas a bordo, ocurrido el 8 de marzo. La compañía anunció que el avión cayó en el Océano Índico y no hubo sobrevivientes. En el 2014, el virus del ébola cobró muchas vidas. La Organización Mundial de la Salud decretó el 8 de agosto emergencia mundial. La enfermedad en noviembre ya había cobrado la vida de 5.000 personas en todo el mundo, especialmente en África. El rey Juan Carlos de España abdicó el 2 de junio. Su hijo Felipe VI asumió el trono el 19 de junio. En abril, el grupo islamista Boko Haram secuestró a un grupo de niñas. En junio, el grupo armado volvió a secuestrar a otras 60 niñas en el noreste de Nigeria. Los enfrentamientos bélicos en este 2014 también se dieron en la Franja de Gaza. En junio, Israel bombardeó la zona. Las principales víctimas de esta guerra fueron niños. Estados Unidos en agosto tomó los titulares de la prensa nacional e internacional con el caso del policía que mató a un adolescente negro en Ferguson. Caso que quedó impune y provocó un sinnúmero de protestas y enfrentamientos entre la población y la policía. ¿Dónde están los 43 estudiantes? Fue la pregunta que a partir del 27 de septiembre la población mexicana se ha hecho. Aseguran que policías municipales de Iguala los detuvieron. Y en octubre, sicarios vinculados a la policía confesaron haber matado a 17 de los normalistas. El 22 de octubre, la Fiscalía de México acusó al alcalde de Iguala y su esposa de ser los autores intelectuales de la agresión y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Luego fueron capturados el 4 de noviembre. El caso ha levantado un movimiento contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de negligente e incapaz. Muchos incluso pidieron su renuncia. Dos meses después, el mandatario y su esposa enfrentan acusaciones por corrupción por parte de la ciudadanía y se encuentran atrapados en la polémica de una millonaria mansión que posee la primera dama. El atentado más sangriento en la historia de Pakistán ocurrió el 16 de diciembre. 141 personas, entre ellas 132 niños, fueron asesinados por el movimiento terrorista talibán. El ataque sucedió en una escuela para hijos de militares. Tratar de mejorar las relaciones bilaterales entre las naciones de Cuba y Estados Unidos, así lo anunció el presidente Obama el 17 de diciembre. Por su parte, los legisladores republicanos y demócratas mostraron rechazo a esta nueva disposición y advirtieron que el Congreso frenará cualquier intento de levantar el embargo económico. En esa misma fecha, la guerrilla comunista de la FARC anunció un cese al fuego por tiempo indefinido en Colombia y que éste se suspenderá si el ejército interviene en su territorio. Bueno, y el mundo deportivo también estuvo bastante movido en este año. Vamos a ver a continuación este recuento. El ex entrenador del Barcelona, Tito Villanova, falleció el 25 de abril a causa de un cáncer. Suspendido de por vida de la NBA, resultó el propietario de los Ángeles Clippers, Donald Sterling, por haber hecho comentarios racistas. El ex piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, salió del estado de coma el 16 de junio. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue declarado culpable por haber matado a su novia y pagará una condena de cinco años. La Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA estuvo bajo los señalamientos de corrupción con la elección de las sedes de los próximos dos mundiales, Qatar y Rusia. El Comité de Ética de la FIFA descartó que eso fuera cierto. En febrero se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad rusa de Sochi. Cerca de 3.500 atletas de 88 países compitieron en el balneario a las márgenes del Mar Negro. La temperatura subió y faltó poco para que se arruinara la fiesta. En algunos momentos faltó nieve para realizar las competencias. Además de eso, la comunidad gay protestó contra la legislación rusa a la que consideran homofóbica. El fenómeno del fútbol que contagia al mundo entero cada cuatro años también tiene su espacio en este conteo. Veamos todo lo que aconteció en torno a la Copa del Mundo 2014. En Brasil también hubo protestas en torno a un evento deportivo internacional, la Copa del Mundo. Algunas manifestaciones terminaron en violencia. Los accidentes en la construcción de la infraestructura también fueron noticia. En total, ocho operarios perdieron la vida. La caída de un viaducto provocó la muerte a dos personas y dejó 22 heridas. Algunas huelgas provocaron tensión a días del inicio. Pero el 12 de junio comenzó el Mundial en el país del fútbol. Brasil fue invadido por turistas. En el campo, selecciones sin tradición derrumbaron a gigantes. Como Costa Rica, que logró vencer a Uruguay y a Italia y empató con Inglaterra. Colombia y Chile también tuvieron grandes actuaciones. Un Mundial que va a ser recordado por varias jugadas. Entre ellas, la violenta entrada del colombiano Zúñiga contra Neymar, que dejó al brasileño fuera de la Copa y con una vértebra fracturada. Y la mordida del atacante uruguayo Luis Suárez contra el defensor italiano Chiellini. El castigo fue severo. La caída de las grandes potencias también marcó la competición. La eliminación de España significó el fin de una buena parte de la generación campeona del mundo. Italia también quedó fuera en la fase de grupos. Pero ninguno pasó una vergüenza mayor a la del equipo local. Los jóvenes sudamericanos fueron atropellados por la máquina alemana. 7 a 1 es un marcador que quedó para la historia del fútbol brasileño. Y como todo gran triunfo o fracaso, esta derrota será recordada con amargura por generaciones de fanáticos de este deporte. ¡Y así decide qué se siente! En la final, Argentina tampoco pudo frenar a Alemania, que alzó su cuarta copa. ¿Qué hechos del mundo del espectáculo y qué noticias fueron las más comentadas en este 2014? Veamos a continuación. En enero, el asesinato de la actriz venezolana Monica Spear en un intento de robo. En febrero, la muerte del actor Philip Seymour Hoffman. En abril, fallece el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Sorprendió también el suicidio del actor Robin Williams. Para agosto, el Ice Bucket Challenge acaparó las redes sociales. El 4 de septiembre, mueren la actriz Joan Rivers y el cantautor Gustavo Cerati. En noviembre, hallan los cadáveres de Miss Mundo Honduras 2014 y su hermana cerca de un río. Ese mismo mes, muere la duquesa de Alba, la aristócrata con más títulos del mundo. En 2014, el mundo despidió al más grande de la comedia latina, Roberto Gómez Bolaños. El selfie del año fue el que Ellen DeGeneres se tomó con varios famosos en la gala de los Oscar. La foto tuvo 3 millones de retweets. El mundo comentó sobre el trasero de Kim Kardashian en la portada de la revista Paper. Las bodas más destacadas, las de Angelina Jolie con Brad Pitt y George Clooney con Amal Alamuddin. Mientras en Nicaragua, mucho se habló de la coronación de Miss Nicaragua a la que no asistió la reina saliente. Las fotografías íntimas de Desnudo de la Miss Mundo Nicaragua, la visita de Halle Berry, la de Diego Maradona y la de la actriz Amanda Seyfried. Y no podemos olvidar el resurgimiento en el 2014 de la rana René, esta vez como figura de uno de los memes más virales del año. Bueno, esperamos que les haya gustado y de esta manera ya nos despedimos en este especial Recuento 2014 de La Prensa TV. Gracias por habernos acompañado hoy y por habernos acompañado durante todo este 2014. Les deseamos un feliz año nuevo, que disfruten estas fiestas en familia y con sus seres queridos. Y los esperamos para este 2015. Hasta pronto.